Estamos en un ambiente acogedor y relajante. Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos de regreso a mi canal. Mi nombre es Valeria, por si así no me conocen. En este canal hablamos de la ley de atracción, crecimiento personal, amor propio, sobre todo amor propio y muchas cosas más, así que si eso es lo que necesitas o lo que estás buscando, te puedes unir a mi familia. Bueno, el día de hoy les traigo un video que es la parte 2, es amor propio 2.0 de un video que a ustedes les gustó mucho, que subí hace un tiempo. En este video nuevo se me ocurrió incluir una forma un poquito más tangible de incorporar el amor propio, es decir, con hábitos. Cosas fáciles y sencillas que podemos hacer en nuestro día a día para estimular el amor propio y darnos el amor que merecemos. Este trata más de hábitos y no tienes que hacer todo, puedes hacer el que más te guste, pero sin tanto hablar, porque si no habló mucho, vamos a empezar. Les quería dar las gracias a Creana por patrocinar este video. Siempre hablamos de cumplir tus sueños en este canal y si no sabes por dónde empezar, Creana es la plataforma perfecta para hacerlo. Es la única plataforma en español que ofrece cursos para todas las personas, ya sea para descubrir qué es lo que te gusta o para empezar a hacer eso que ya tienes en mente. Tiene más de 500 cursos, así que seguro encuentras lo que te gusta. Tienen cursos de marketing, hasta redes sociales, ilustración, ilustración digital, digital, dibujo, emprendimiento, de video, fotografía, maquillaje, estilo de vida. Yo, por ejemplo, estoy haciendo el curso de branding emocional porque ya saben cómo relaciono todo con las emociones, pero lo que más me gusta es que lo puedes hacer cuando sea y donde sea, a tu propio ritmo. Incluso pueden durar tan solos dos horas en aprender algo nuevo. Te puede ayudar con tus clases, universidad, un nuevo hobby o con tu sueño más grande. Los primeros 300 de ustedes que utilicen el código Valeria300 van a tener su primer curso en Creana gratis. También te estoy dejando un link abajo para que puedas adquirir tu acceso a Creana Premium y tener un año de acceso ilimitado a todos los cursos. Este hábito, si te pones a ver, en realidad es que es el más fácil. Lo que pasa es que es uno de los más tediosos y nos da mucha flojera, pero es mantener tu entorno ordenado. Yo sé que lo escuchamos en todas partes de lo primero cuando te despiertes es que hagas tu campo o que no tengas desperdicios alrededor, que tengas todo limpio. Obviamente es tedioso, o sea, todo nos da flojera. Pero algo que me ha ayudado muchísimo a mí es darme cuenta de que en serio no toma casi tiempo. Yo agarro mi teléfono, pongo un timer de 10 minutos. 10 minutos y te pones a ver no es nada. 10 minutos no te da chance para ver casi que ningún video de YouTube, no te da chance para ver una serie. Y en serio date cuenta del poquito tiempo que toma ordenar tu cuarto. Porque hacer tu cama literal toma un minuto, máximo dos. Entonces cuando tengo mucha flojera de hacer ese algo, de tener mi entorno ordenado, me paro, pongo un timer, 10 minutos, dos canciones y listo. Hago lo que tengo que hacer y me siento muchísimo mejor. Porque cuando tienes tu entorno ordenado, algo dentro de ti también se ordena. Uno, te hace sentir productivo, así sea con algo tan pequeño, como sabes que es algo que te da tanta flojera. Te hace sentir como si ya cumpliste algo, te hace sentir útil. Y hacer este tipo de cosas que te hace sentir productivo, útil, bien contigo mismo, son el tipo de cosas que ayudan a fomentar tu amor propio porque sientes que estás aquí para algo, así sea algo tan tonto como que ordené mi cuarto. Yo siempre les digo que como está adentro, está afuera. Y siento que eso tiene que ver demasiado con algo tan simple como que haz tu cama, ordena la ropa, no dejes todo tirado. Todos tenemos ese rincón, yo también lo tengo. El rincón donde dejamos toda la ropa que nos pusimos un momento pero que no está sucia, pero que tampoco está limpia. Hazle un rincón aparte en tu closet para poner esa ropa. Y es algo que tampoco va a arreglar todos tus problemas de la vida, pero sí te hace sentir mejor sobre ti mismo y cualquier cosa que nos haga sentir aunque sea un poquito mejor sobre nosotros mismos, es algo que necesitamos en nuestras vidas. Una de las razones por las que me gusta leer tanto es porque aprender cosas nuevas es parte del amor propio. Obviamente no puedes llegar a donde quieres estar quedándote donde tú estás en este momento. Te tienes que mover. Muchas veces te tienes que mover de donde estás mentalmente a donde quieres estar. Y una de las mejores maneras de hacer eso es aprendiendo. No necesariamente tienes que leer. A mí es algo que me encanta hacer. Y así sea un libro de ficción, siento que siempre aprendo algo, aunque sea ver las cosas de un punto de vista distinto. Pero capaz a ti te gusta aprender viendo videos en YouTube. Te gusta aprender yendo a museos. Cada quien aprende de formas distintas. Capaz te gusta aprender deportes nuevos todo el tiempo porque eso es lo que a ti te hace salir de tu zona de confort. Pero el punto de todo esto es que no te quedes donde estás. Si quieres aprender algo nuevo, métete en internet. Hay miles de cosas donde puedes aprender, a veces hasta gratis. Pero algo súper importante para el amor propio es que no te quedes donde estás ahorita, sentada. No te quedes con lo que sabes. No te quedes con, ok, esto es lo que yo ya sé y punto. Mantén activa esa curiosidad de aprender cosas nuevas, de ver puntos de vista distintos, capaz no para adquirir esos puntos de vista. No porque estés de acuerdo con lo que dice esa persona, sino porque al escuchar a personas que piensan distinto a como tú piensas, expones totalmente tu visión. Puede ser aprender un idioma nuevo, aprender un deporte nuevo. Si siempre has querido bailar, intenta hacerlo. No porque seas buena en esas cosas. No hagas las cosas solo, ay, porque yo voy a ser la mejor bailarina. No, porque son divertidos, porque es algo distinto, porque es algo nuevo. Y eso también es parte del amor propio. Que sales un poco de esa zona de confort y no se tome las cosas tan en serio. A mí, por ejemplo, en un verano me encantó aprender a hacer kayak. ¿Cayak? ¿Cómo se dice? Kayak? ¿Cayak X. No voy a competir en eso, pero me gustaba. Es divertido aprender algo nuevo, así sea algo en lo que no seas la mejor. Otra de las cosas que para mí es súper importante, aquí hay eco, ¿verdad? Bueno, vamos a exponer eso. Que para mí es súper importante es que aprendas a manejar tu tiempo. Porque cuando estás estresado, preocupado, ansioso, yo soy francesa, así que lo entiendo, todo el tiempo, en realidad no disfrutas nada y te empiezas a sentir mal contigo mismo por alguna razón. Cuando las cosas no salen como tú quieres por alguna razón, en vez de ver que estás fallando fuera, normalmente te echas la culpa a ti de todo y te empiezas a sentir mal contigo mismo. Y para mí una de las cosas más importantes sobre el amor propio es darme cuenta de cuándo me estoy cargando de cosas que no tienen por qué ir sobre mis hombros. Cargamos con demasiado peso todo el tiempo y aprender a organizar nuestro tiempo o aprender a manejar el tiempo más que todo involucra mucho estar en el presente. Porque cuando no estás 100% presente en lo que estás haciendo en ese momento, uno, no haces 100% bien lo que estás haciendo. Y dos, estás cargando la cabeza con pensamientos del futuro o cosas que sucedieron en el pasado que no te están contribuyendo a sacar el máximo provecho del tiempo que estás viviendo hoy. Una de las cosas que más me ha ayudado a hacer esto, a interpretar mi día a día este momento de presencia a mi realidad es meditar. Por eso estoy en este spot que es donde a mí me gusta meditar y me parece que es algo que a todas las puede ayudar. Sé que a veces suena repetitivo, si lo repito es porque funciona. Toma 5 minutos al día. Y cuando les hago énfasis en el tiempo de lo poquito que dura, lo hago porque a veces dejamos de hacer cosas porque decimos, no, es que no tengo tiempo. Verdaderamente te toma tan poquito hacer de ti mismo una prioridad. 5 minutos haciendo tu cama, 5 minutos meditando y a fin de cuentas, ¿qué sumaste en el día? Una hora. Una hora termina siendo como el 4% de tu vida. No es nada y no te está quitando tiempo a hacer tu tarea y no te está quitando, te está sumando tiempo porque cuando aprendes a hacer las cosas con presencia, cuando aprendes a hacer las cosas sintiéndote bien, no sintiendo todo este peso y esta nube de cosas malas en tu cabeza y eso nos ayudó a sentirnos mejor con nosotros mismos porque uno, hacemos las cosas mejor. Todo lo demás que estamos haciendo lo hacemos mejor porque estamos 100% enfocados en eso. Y dos, nos da mucha más paz. Y de sentirnos bien y sentirnos bien paz nos hace sentir bien con nosotros mismos porque nos hace sentir que estamos haciendo las cosas bien y que vamos por buen camino. Esto es algo que creo que nunca les he mencionado, o tal vez sí, corríganme si me equivoco, pero se trata del lenguaje corporal. Yo desde hace poco es que soy consciente de lo mucho que esto impacta tu confianza sobre ti mismo. Tienes que acomodar tu postura por más que te cueste, a mí me cuesta mantenerme derecha. Esto también impacta la manera en la que los demás te ven, pero a veces sí hay cierta relación en cómo tú actúas y cómo los demás te tratan. Y esto puede ser importante para el trabajo, al dar una presentación y tener mejor conexión con las demás personas. Yo me he dado cuenta que cuando tienes una postura más abierta, es decir, no con los brazos cruzados aquí, ni con los hombros así, ni medio encorvados, ni con el sello fruncido, te hacen sentir menos seguro sobre ti mismo. Tienes que tener la postura abierta, los hombros hacia atrás, abre tus brazos, te pones como una postura de recibir. No sé si han escuchado de un ejercicio, a nosotros nos mandaban a hacerlo en el colegio, que es que te pongas en posición de superhéroe y que sea comprado científicamente que si te paras en esa posición como de superhéroe, que es derecha, amplia, con los hombros bien abiertos, te hace sentir más seguro sobre ti mismo y que se ha puesto en práctica antes de presentaciones súper grandes. O sea, sí tiene un impacto psicológicamente dentro de ti, la manera en la que tú te expresas y mueves tus manos. Es algo súper chiquito, pero empieza a cambiarlo. Pero es que hoy me sentía como que no quería sentarme a hablar, nada más, entonces me estoy moviendo. Estamos aquí porque, aunque no la ven, aquí está la señorita Alexa. Alexa, say hi. Hello. Alexa, di hola. Qué bien. ¿Para quién? Para mis suscriptores. A Carlos Barbosa, adaptador cauchoso a Cruz Perez. ¿Pero qué hablas tú? Yo, al igual que tal vez tú o tal vez no, porque no quiero juzgar, escucho música triste muy seguida. Y no, no, o sea, no. Eso no te va a ayudar con el amor propio. Es verdad que a veces es chévere escucharla, pero a veces ni siquiera ha pasado nada malo en tu vida y ya te pones triste por esa canción. Para darnos amor a nosotros mismos tenemos que escuchar como que empowering songs. No canciones que nos hagan sentir mal sobre nuestras vidas, porque sentirnos mal sobre nuestras vidas y pensar en todo lo que está mal nos hace sentir mal sobre nosotros. Capaz no afecta necesariamente tu amor propio, pero a mí me pasa que cuando me siento mal sobre mi vida me siento como si yo soy el problema. Yo a veces le digo a Alexa, porque si no sé, que ponga música feliz. Y a veces ni siquiera la conozco, pero me pone una música feliz, chévere. O tú vas un playlist de tus músicas felices, yo les debo una. En Instagram, igual en mis highlights, tengo música que a mí me pone feliz. Capaz a ti no es la misma. Trata de escuchar música que te haga sentir como que ¿sabes qué? I'm a bad sleep, porque no sé si puedo decir esa palabra. Que te eleva y que te hace sentir bien sobre tu vida y que tu vida es como una película. Yo no sé si ustedes escuchan ese tipo de música, pero me gusta escuchar música que me hace sentir como si estoy en mi película, como si yo soy la protagonista. Y cada uno de ustedes es el protagonista de su propia vida. Tú no eres el personaje secundario de la vida de nadie, así que deja de actuar así y empieza a actuar como tu propio personaje principal. Y esta historia que estás viviendo no tendrá sentido sin ti. Di adiós. Adiós. Nos vemos pronto. En serio, en este video te hubo que grabar en casi todas partes. Estamos en el baño porque no sé si a ustedes les pasa, pero ¿sabes cómo dicen que las mejores ideas se te ocurren en la ducha? Algo así de ahí en un libro, creo que de The Happiness Equation, que es la ecuación de la felicidad, que decía que cuando tú estás demasiado enfocado y tratando de sacar idea tras idea tras idea, puedes saturar tanto tu cerebro que ya no se te ocurre nada. En la ducha lo que pasa es que cuando dejas ir las cosas y respiras y exhalas, tu cerebro empieza a encontrar cositas por aquí y por allá y de repente se te ocurre algo súper ingenioso. Eso pasa porque si estás siempre productivo, 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 productivo y nunca pausas, se te puede ir la inspiración. Entonces hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, si no estás viendo nada que te inspira, te estás moviendo demasiado rápido. A veces todo lo que necesitamos es hacer una pausa para que nos llegue la inspiración, para que nos llegue finalmente esa idea, para completar tu tarea o para cumplir tus sueños o para desperdarte hoy y seguir adelante y sentirte motivado. A veces todo lo que necesitas hacer es una pausa para inspirarte y dejar de moverte tan rápido. Yo estoy en la ducha porque para mí darme duchas es eso. Me doy una ducha, pongo aceititos esenciales, me echo mis cremas y me siento mejor. Pero solo puedes encontrar esa inspiración si no estás caminando muy rápido. Y es importante mantenerte inspirado. De esa manera sientes que tú tienes un propósito y cuando sientes que tienes un propósito y que tienes una razón para estar aquí, te sientes especial. Porque lo eres. Me ayuda a hacer una pausa. Y hacer pausas es importante. Y hay que hacer de eso un hábito. Procura no ir tan rápido en tu vida que necesitas hacer una pausa y ver algo que te inspire a tu alrededor. Y no es un video de Valeria Sin. Muy bien. Me siento de hora de explorar ahora. No es un video mío sin mencionarles la importancia de las afirmaciones. Hay afirmaciones para la abundancia, hay afirmaciones para atraer dinero, hay afirmaciones para las relaciones, hay afirmaciones para todo. Pero las importantes aquí son las afirmaciones del amor propio. No puedes manifestar lo que tú quieres si no sientes que lo mereces. No puedes tener buenas relaciones si no te amas a ti primero. No puedes ser abundante si sientes que no mereces la abundancia. Y el sentir que tú mereces cosas buenas nace a partir del amor propio y por eso siempre hago tanto énfasis en eso. Porque impacta todas las demás cosas en tu vida. Hasta tu desempeño laboral. Hasta la manera que tú te relacionas. Algo que les gustó en uno de los videos que hice, ya no me acuerdo cuál fue, fue que hicimos afirmaciones juntas. Entonces voy a decirles tres afirmaciones que a mí me gustan mucho. Yo las digo dos veces. La primera para que la escuches y la segunda para que la repitas conmigo. Yo tengo todo lo que necesito para tener éxito en mi vida. Yo tengo todo lo que necesito para tener éxito en mi vida. Yo me acepto a mí misma exactamente como soy. Con mis defectos y con mis cualidades. Yo me acepto a mí misma exactamente como soy. Con mis defectos y con mis cualidades. Estoy orgullosa de mí misma. Por mis pequeñas y grandes victorias. Estoy orgullosa de mí misma por mis pequeñas y grandes victorias. Lo que estoy buscando me está buscando a mí. Lo que estoy buscando me está buscando a mí. Si tú estás buscando amor propio, el amor propio te está buscando. Ahora me senté aquí con mi computadora Porque tengo cosas que hacer que estoy poniendo desde hace tiempo Lo cual me lleva a mi otro hábito La procrastinación Es terrible que dejemos las cosas para después No, después lo hago, más tarde Cuando llegue más tarde entramos en pánico, se me queja Y no sabemos qué hacer Porque dejamos tantas cosas que es humanamente casi imposible Hacer todas las cosas que dijimos que íbamos a hacer después Vamos a hacerlo después, suena como muy buena idea hasta que después llegue Me pregunto, ¿qué no puede pasar de hoy? Hago las cosas que juro tengo que hacer ese día, que no pueden pasar de hoy Y después trato de incorporar algunas cositas que me ayuden a adelantar algo que tenga que hacer mañana Para mí me ayuda muchísimo poner un timer en mi teléfono de 25 minutos No más que eso Y que sean estrictamente 25 minutos enfocados en mi tarea Una vez que pasan esos 25 minutos Hago algo que yo hacía, pero no sabía que se llamaba así Pero gracias a mi psicólogo ahora sé que se llama así Que son rituales de transición O antes de volver a ponerte a trabajar 25 minutos Tienes que tener 5 minutos de descanso No para ver el teléfono Sino para transicionar y despejarte un poco Pongo una canción que me guste, que me haga sentir bien Y me pongo a bailarla o a cantarla Pero estoy incorporando estos dos hábitos en uno solo Que es no procrastines Haz las cosas que tienes que hacer Cuando las tienes que hacer Y que tampoco te sobrecargues y hagas 5 horas de tarea Sino que divídelo en cosas chiquitas Cuando lo dividimos en cosas chiquitas Nuestro cerebro las procesa mejor Y no nos sentimos tan abrumados con Tengo que hacer mil cosas No Casi que como las afirmaciones pues Valeria y el agua Tú necesitas agua para funcionar Tu cerebro necesita agua para funcionar Ay es que se me olvida Pues como una alarma Y poco a poco lo vas aumentando Hasta que sea un hábito para ti Y no tengas que pensarlo Es importante esto porque tú no puedes funcionar sin agua Y tú no puedes querer lo que no estás cuidando Es como la matita Tú no puedes crear tu matita del hogar a tu florecita Esto si no les pones agua Tú necesitas agua para funcionar Tú no necesitas lo mínimo necesario Tú eres una persona Es increíble que merece lo mejor de todo Pero tú te tienes que dar lo mejor de todo Hábitos fáciles Sencillos Pero eficientes Más que hacer ejercicio es mover tu cuerpo A mí a veces me gusta solo estirarme Literalmente Solo me estiro un rato Y siento como dejo ir de todas las tensiones que tenía acumuladas en mi cuerpo O pongo música y me pongo a saltar, a bailar Mover a tu cuerpo Hace que lo ames mucho más Parece que es súper importante también hacer énfasis en esto Porque es muy difícil odiar algo a lo que le pones tanto esfuerzo Es muy difícil odiar a tu cuerpo cuando te estás esforzando constantemente Por hacer cosas por él Por nutrirlo Por hidratarlo Por moverlo Porque sabes que le hace bien Una de las cosas que a mí más me ayuda a amarme Es saber que me estoy esforzando tanto en eso Que lo estoy poniendo tanto en peño En quererlo Y en amarlo Y en cuidarlo Que llega un punto en el que se me hace imposible no quererlo Y se me hace difícil odiar algo que cuido tanto Busca lo que sea divertido para ti Si algo te va a gustar Les quería dar como siempre una conclusión antes de finalizar el video Que es que sobre todo Algo base para mí en el amor propio Que me cuesta y que todavía intento practicar Es que no seas tan duro contigo mismo Sigue intentando porque después de todo para eso vinimos al mundo No viniste para ser perfecto No viniste para hacer todas esas cosas bien Claramente no éramos un producto terminado al nacer Nacimos como la criatura perfecta para crecer Pero no crecimos perfectos No crecimos para ser perfectos Y eso también está bien Y eso es lo bonito de estar aquí Que mientras sigamos con vida Mañana el sol volverá a salir Y podemos seguir intentando Entonces si te caes una vez Te levantas dos Estamos en esto juntos Y estamos intentando juntos Por eso hago estos videos Para que sepan que no estamos solos Y eso fue todo por el video de hoy Un poco distinto Me hacía falta un poco de dinamismo Espero que les haya gustado Si fue así Por favor denle deditos arriba Eso me ayudó a saber qué video les hago más Y qué videos no tanto Y dejen abajo en los comentarios Cuál es el hábito que van a estar incorporando Apenas acabo este video Yo les mando un beso enorme A donde quieran que estén Y los veo pronto en mi próximo video Subo videos todos los domingos De no ser así Les estaré avisando Yo te mando un abrazo muy 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 grande Que cuando te vea Te lo doy Y no olvides que sin importar Si el día está gris O está soleado Sin importar Si haces muchos hábitos O pocos hábitos Sin importar si tu vida está buena O no está tan buena Tu verdadero valor nunca cambia Porque siempre has sido Eres y serás suficiente Los veo pronto en mi próximo video Bye Les estoy mandando un saludo A Paulo A Ana Cristel A Lifestyle Alex A María Elena Álvarez A Paola León A Kaylee A Bianca A Nazaret A Lucía Y a Lara Un beso enorme para todas estas personas Gracias por suscribirse a mi canal Nos vemos pronto ¡Suscríbete!